Esto es parte de lo que sucede en Infiltrados. Cuidado que hay cosas que se ven y no se ven. Cuidado, eh. Tenga mucho cuidado. Sí, sí. Eso lo quitaron hace mucho. Sí, nosotros continuamos en Infiltrados por Top Latina. Se infiltró ese comentario. No, no, no se oyó, no se oyó, no te preocupes. Pero lo que sí se oyó fue cuando Lionel Fernández dijo... Bueno, pero tú no quieres soltar a Lionel, ¿o qué? El líder, lo que pasa es que el líder tuvo... Es que no, no, déjale otra. Te lo voy a decir muy claro. Ya estamos a un paso de las elecciones. Tú tienes ya que decidir tu bando porque te veo como... No, mi bando siempre ha estado definido. ¿Cuál es? Con el líder... Ay, mi amor, el PRM, tú no sabías eso. Con el líder que nadie se meta. Bien, Nataniel. Sí, porque hay cosas que uno no puede... Lo que es evidente no se pregunta. El líder es un hombre avesado, bastante inteligente. Usted se sienta con él... No inteligente, no, brillante. Y usted se sienta con él y usted aprende 70.500 vainas. En tan solo un minuto. Pero, también el líder... ¿Cuánto es lo que tú aprendes? Hay 1.575 vainas en un minuto. Usted aprende con el líder. Y lo más grande es que se acuerda de ti. Sí, óyeme toda la vida. Y por eso es que te dice... Profesor, ¿cómo está? Bien, ¿cómo estuvo el sonido? Bien, muy bien, ok. Entonces, esa cotorra... Enamora. Encanta, encanta. No voy a decir que estoy enamorado del líder porque después pueden hacer las confusiones del lugar. Y yo, en lo personal, tanto a él como a Funglode, le debo mucho agradecimiento y así será por siempre. Igualmente, pero gracias a Dios que Leónel Fernández no anda como Danilo, cobrando favores. Cobra. Bueno, bueno, públicamente, públicamente. Bueno, Leónel Fernández dijo que ya la República Dominicana dejó de ser, un puente parafraseando, dejó de ser un puente de las drogas y ahora se están quedando en la República Dominicana. Bueno, volvemos con el protocolo Juan Gabriel, lo que es evidente no se pregunta, pero lo raro fue en estos momentos y es que el director de la Dirección Nacional de Control de Drogas, que es presidente, ¿no? El presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, el general José Manuel Cabrera, y hay que decirlo muy bien, general José Manuel Cabrera, fue quien le respondió al candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo, Leónel Fernández. ¿Por qué hago la acotación de candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo? Porque fue en un discurso de su candidatura y quien le responde es un militar al cargo de una institución pública y él haciendo una respuesta y dando una respuesta a un político. Y eso es lo más extraño que ha sucedido en todos estos días. Por eso es la metida de pata del día. Esa es la metida de pata del día. Pero por parte del presidente Fernández. Por parte del general, el cual no debió de responderle, siendo él el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Número uno, por ser... Pero él sacó sus estadísticas, Nata. Sí, él sacó sus estadísticas. Perfecto, ¿no? El de General. Ah, de General. De General Electric. Ahí se fue con ese swing, el general. General, usted es militar. Por ende, en asuntos políticos, usted no se puede meter. Es militar, pero es el presidente de la DNCD. Es como yo lo veo, yo, Lady Lincoln Contreras, es como que al ministro de Educación o a la ministra de Cultura o al ministro de Agricultura le saquen unas estadísticas que no corresponden. Tiene que defender su cartera. Estoy de acuerdo en que los militares en temas proselitistas no deben meterse. Pero ya él entró en un tema que es de su parcela. Él dijo, él dijo que la República Dominicana pasó de ser un país de tránsito de drogas a ser receptor de estupefacientes. ¿Y qué dijo el general? Que en los 12 años de gobierno de Fernández, 96, 2000, 2004, 2008, 2008, 2012, se alcanzaron 41,733.37 kilogramos ocupados. En los tres años que lleva de gobierno Luis Abinader, se superan 103,533 kilogramos de drogas incautadas. ¿Está entrando más droga o es que ahora sí la están decomisando? Lo que pasa es que también hay que ver que hay un aumento. Pero antes de entrar en ese punto, yo no veo mal que él haya dado esa respuesta, señores, porque a quién le corresponde responderle. Vamos con el inicio del programa del día de hoy, cuando tú mencionaste que la comunicación es un tema bastante importante. Yo soy militar, yo soy militar, no puedo hablar de temas políticos. Es un tema político más allá de lo que haya dicho Leonel Fernández, porque está dentro de una campaña política él como candidato a la presidencia. Entonces, si tú no, si tú tienes los mecanismos de comunicación para dar respuesta, usted debió de utilizar al señor Devers, que es el director de comunicaciones de la institución, para dar una respuesta oficial ante esa situación. Porque hay un departamento de comunicación para eso, a nivel de comunicación, ¿quién está encargado de dar todos los datos? Como lo hace cada día el señor Devers, bueno, señor Devers, hágase una nota de prensa. En otras ocasiones el presidente de la DNSD ha dado declaraciones sobre procesos, sobre incautaciones. Yo no lo veo mal, yo idóneamente hubiera sido el encargado de comunicaciones, pero óyeme, es que yo creo que el punto que puede marcar la diferencia fue la gravedad de la acusación, Nataniel. Fue la gravedad de la acusación. Desde el momento en que tú estás diciendo algo como eso, no solo estás cambiando la realidad de lo que realmente está ocurriendo en la República Dominicana, sino que tú estás desconociendo la tragedia que pasaron en tus tres gobiernos. Estamos hablando, déjame ver, estamos hablando que en 12 años de gobierno se incautó casi una tercera parte, poco más, de lo que en tres años de gobierno se ha incautado y no hemos terminado el gobierno. En 12 años 41 mil kilogramos, 41 mil punto 7, en tres años 103 mil punto 5. Yo creo que entiendo lo que tú dices, idóneamente esas funciones deben asumirlas los encargados de comunicaciones, pero hay veces en que es el titular de la institución quien tiene que coger el cuerno por los toros porque la indignación, la gravedad es tal que es difícil tú permanecer callado. Y creo que él no fue, él se circunscribió a ese tema, él no fue más allá de un protelitismo, él no cruzó la línea de lo que le correspondía para responderle al presidente Fernández. Yo creo que sí pasó la línea. Es como yo lo veo. No, totalmente. Yo creo que pasa la línea en el momento que le habla de su gestión, él dando una respuesta política, partida, política al hecho. ¿Pero cómo que política? ¿Puede números? Porque si tú me dices a mí, a mí, tú me dices, no, mira, yo creo que la situación no ha sido esa porque mira, entonces en este, en este periodo, no tengo que responderte sobre tus periodos porque ahí inicia la politización del asunto. Porque Leonel Fernández, hasta donde tengo entendido y lo que se vio, que él dijo, no fue, fue un asunto de que ya no somos de tránsito, se está quedando aquí. Sabemos muy bien que durante su periodo mucha, mucha droga tuvo aquí, pero no es tu rol como director general, general, como él, como general, como militar. El tema mío es él como militar, dar respuestas políticas a ese hecho. Creo que se quitó, que se quitó los ramos. Vamos a ser como Lady Lin y no vamos a agarrar el toro por los cuernos, sino que vamos a agarrar los cuernos por el toro, como dijo Lady Lin. Pero que fuera de si fue asertivo o no la decisión del general de comentar temas políticos, el tema está preocupante. ¿Qué está pasando? Segundo, si ya no somos de tránsito y un por ciento alto de la droga se está quedando en nuestro país, ¿qué se está haciendo con esa droga? ¿Dónde está esa droga? En la calle. Siendo consumida, ¿verdad? ¿Por quién? Por esta generación, por los jóvenes. Y nosotros aquí debatiendo si es acertado o no el comentario, si el presidente... No, es un tema sumamente delicado. Cuando un país deja de ser un país de tránsito y se vuelve un país de consumo y se vuelve un país de producción, todo lo que puede estar mal en un país comienza a desatarse. Tanto criminalidad, problemas de salud, crímenes de violencia, inseguridad. ¿Por qué? Porque esto es todo lo que conlleva la droga. Todo lo que es opioides y todo lo que mueve dinero ilícito desata cosas negativas en un país. Así fue lo mismo que ocurrió en Ecuador. Ecuador era un país de tránsito, era un país que estaba dentro de sus estándares estables, tranquilo, se vuelve un país de consumo, se vuelve un país de producción, se crean bandas porque hay un grupo que tiene que mover esta droga, hay un grupo que tiene que producir esta droga y hay un grupo que tiene que vender esta droga. Entonces, se crean bandas, se crean bandas delictivas, comienza el caos en Ecuador, se desata la inseguridad, comienza la lucha contra el narcotráfico y hoy mira cómo Ecuador está sumergido en un caos económico, en un caos político y en un caos social. Todo esto lo desató el narcotráfico. Entonces, ese tema es sumamente delicado para nuestro país. Sí, pero desde el momento en que la DNI se demuestra estadísticas que te dicen que se han incautado en estos tres años 103.000 kilogramos, se supone que cuando tú incautas, tú observas un proceso, un protocolo de quema, o sea, eso no pasa a consumo, eso se destruye. Entonces, yo creo que poca legitimidad puede tener el presidente Fernández, que no digo que no haya que denunciar cualquier acto desde la oposición que vaya en contra de nuestra sociedad. Claro que hay que hacerlo. Pero si en tus tres gobiernos tuviste tan malas estadísticas, tuviste tan mala gestión de lo que era el tránsito o el consumo de drogas en el país o el manejo desde la DNCD, que recuerden que tuvo sus escándalos también. Muy serios. Entonces, creo que ahí volvemos al tema de la comunicación, o sea, debes revisarte al momento de hacer estos señalamientos. Entonces, ahí... Reitero, como oposición debes hacerlo, pero cuando tú tuviste una gestión tan pésima en este sentido, quizás la forma vuelve a tomar más importancia que el fondo en la manera en que dices las cosas. Entonces, ahí se responde la pregunta. ¿Está entrando más droga al país o es que ahora sí la están decomisando? Es que ahora se decomisan. Además, por orden, por ley, va aumentando el consumo a nivel nacional. Además, a nivel mundial, y por eso se ve más y más para todo tipo de cosas, porque incluyendo los medicamentos que necesitan opioides y todo ese tipo, lo ansiolítico, y no es verdad que una... Siendo tan costoso eso de que solo van a trabajar con medicamentos formales, con pesas formales. Pero yo no creo lo que dice Leónel Fernández así tajantemente, que ahora somos un país receptor, porque si de tanta droga que se decomisa aquí diariamente, la mitad se queda aquí. Aquí van a faltar muchísima nariz y todo para poder consumir todo eso. O sea, también es un absurdo tú decirlo, pero lo dijo el expresidente de la República. Y Leónel Fernández, en términos de oposición, creo que es una de las personas más sensatas. Creo que a él, cuando habla sobre este tema, este tipo de temas o de problemas, creo que la única disyuntiva que puede tener la sociedad civil es en términos de, ok, pero tú en tu gobierno, ¿por qué no lo resolviste? Pero en términos de credibilidad, el presidente Fernández tiende a hablar con estadísticas, tiende a hablar con datos, tiende a hablar desde un punto de vista muy racional, más que de oposición, porque sabe que la gente lo tiene a él como precedente, de intelecto, de calificación, de inteligencia, de conocimiento. Entonces es una persona que uno le puede cuestionar el por qué no lo resolviste en tu gobierno y lo criticas ahora, pero no siempre cuestionarlo en torno a si es real o no, porque es una persona que tiende a hablar con bases y fundamentos. Pero me parece súper interesante que ahora todo el que está en oposición quiere criticar todo lo que está mal en el país, pero en 20 años no lo resolvieron y en caso del PRM me parece súper interesante que ahora todo lo que dijeron que lo iban a resolver, lo quieren resolver a un año de que terminen las elecciones. Estoy hablando del drenaje pluvial. La producción dijo que es que ahora es que está lloviendo. Yo creo que a todo el que se le inundó el carro, hace como, ¿cuántos meses? Hace casi un año. Hace casi un año. Cuatro de noviembre. Cuatro de noviembre. Hacen, difieren con esto de producción. Declarado de urgencia. Eso tuvo fuerte. Por eso que le digo, mírala. Oye, yo simpatizo mucho con la señora alcaldesa, de verdad que goza. Maravillosa. Pero tú decir que lo vas a declarar un proceso de urgencia, entre otras razones, porque es una de las prioridades del ayuntamiento. O sea, pero si fue una prioridad, debiste declararlo prioridad desde el primer día que pusiste un pie en la alcaldía. Porque aparte es un tema histórico de la República Dominicana. Yo creo que apenas el 30% de nuestro territorio tiene, vamos a decir, un drenaje mínimamente eficiente. Entonces, por eso, ante la más mínima lluvia, por eso vemos que todo está tapado y se produce todo aquel caos que se suma al tránsito y a todo lo que ya conocemos. Entonces, yo personalmente no entiendo por qué a esta altura, por qué abordarlo en este momento, tanto tiempo después, y sobre todo, mucho menos entiendo por qué declararlo un proceso de urgencia, cuando sabemos que tú declarar un proceso de urgencia responde a unas condiciones legalmente muy específicas para que sea legítima la declaratoria. Ah, entonces tú no sabes. O te haces. Infiltrados. Esto es parte de lo que sucede en Infiltrados.